... Vamos a ver el presente Walter de otro equipo paraguayo que viene de la primera fase, que ingresó de buena forma y ahora, bueno, de qué manera arranca frente a Alianza Lima de Perú con este tiro libre de Rodolfo Gamarra que pega en el palo a los 11 minutos, a los 27 el equipo peruano la combinación entre Brutado, Montaño y Salcedo y es este último el que define para poner en ventaja entonces a Alianza Lima de Perú sorpresa en el estadio Nicolás Leós porque libertad más allá de venir de la primera fase siempre es candidato, tiene un gran equipo sobre todo jugando de local aquí hay cambios, sale Núñez, ingresa Mauro Caballero y a los 39 el remate de Luciano Sibeli de esta forma, peguen el palo y al momento ya eran dos en este primer tiempo al descanso la ventaja era para el equipo peruano mala fortuna por ahora para el equipo paraguayo pero faltaban 45 minutos este es Arce el técnico de la selección de Paraguay mirando el partido de cerca todas las alternativas, viene el tolo también un hombre que supo trabajar en libertad con los juveniles correcto Sibeli, ahora sí aprovechando el rebote que daba el arquero enorme jugador es Luciano Sibeli 1 a 1 al minuto de juego nos vamos a ir a los 21, 20 más tarde sigue el centro aquí hay una supuesta infracción vamos a ver de Paula de Barracil sobre Mauro Caballero ¿qué me dice usted Walter Sanfalión de esto? a ver a ver, a ver, a ver le vamos a pedir a Pato Parisi la repetición no es penal no, no es penal al agua Pato, ¿no? bueno, gracias Parisi por la repetición exacto bueno, no importa lo cierto es que el árbitro Martín Vázquez, el uruguayo, lo cobró y Sergio Aquino lo cambia por gol más que cobrar lo compró exacto atención con esta nos vamos a minuto 33 Caballero tras una asistencia bárbara de Sibeli engancha con derecha define con zurda este chico que había ingresado en el primer tiempo por Núñez marca el tercero de su equipo 3 a 1 pero iba a haber tiempo para más tengo un mensaje de texto en un momentito se lo voy a leer bueno saludo a mi amigo Carlitos Tufari fanático de libertad bueno fanático bueno, fantástico y en contra mala fortuna, Walter Ibáñez tras el centro de Aquino el conjunto bumarelo quedó como líder del grupo 5 junto a Nacional de Uruguay después de su gran victoria frente a Vasco da Gama partido que vino Uruguay después vi Fox 4 Noticias y me sorprendí de Walter y Adrián Puente hablando de Zambia pero vamos a hablar después de eso